Bueno, sí, efectivamente el día de hoy, aproximadamente a las 15 horas, personal de carabinero que se encontraba en el sector de Caleta de la Arena, esperando el transbordador para cruzar hacia el sector de Ornopirén, pudieron advertir que un vehículo de transporte, de carga, había tenido problemas en su sistema de frenos precipitándose hacia el mar, por lo que el teniente que iba a cargo el dispositivo, jefe de la tenencia Ornopirén, procedió en forma inmediata, y sin mediar ningún riesgo, a lanzarse a las aguas del mar y rescatar junto con una segunda persona al conductor del camión. Bueno, esta actitud destaca, como bien se lo decía el teniente Ibarria, la actitud que todos los carabineros tenemos y siempre debemos tener en beneficio de la integridad de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos, que es lo que denota y deja de manifiesto a todos los carabineros. Así que yo felicito la actitud del teniente, porque lógicamente demuestra la actitud que siempre deben tener los carabineros. Teniente Jaime Antonio Barriá Foisi, jefe de tenencia de la tenencia Ornopirén de la comuna de Gualegüe. Bueno, en circunstancias que me mantenía en Caleta de la Arena, esperando el cruce hacia el sector de Ornopirén, en tanto es que nos percatamos que un camión pierde el control respecto al corte de su freno. Es por lo cual que el conductor realiza una maniobra para evitar colisionar a otros conductores y cae al mar. Ante lo cual, procedo a despojarme de mi ropa y a arrojarme al mar para lograr salvarlo. Me acerco al camión alrededor de unos 20-25 metros, logrando sacar al conductor, y apoyado por un subvisual de la Armada, logramos rescatarlo y llevarlo a la orilla. A posterior se le procede a realizar los primeros auxilios y a abrigarlo, porque se mantenía con principios de hipotermia y estaba muy choqueado por la situación. ¿Por qué se va a tomar? Bueno, es el ímpetu de todo carabinero de siempre querer ayudar a nuestros conciudadanos. Independientemente de repente no pensamos en las acciones que nos pueda llevar esto a nosotros, pero siempre va a estar la condición de ayudar a todo ciudadano, incluso si fuese necesario arriesgando nuestra vida. ¡Gracias!